bueno bien gente un saludo muy especial y hoy en este vídeo vamos a pesar nuestros sementales que vamos a llevarnos a la expo de Tepic Nayarit y el peso que nos requieren es de 400 kilos entonces vamos a ver cómo están ahorita los animales ahorita le estamos dando una vitaminada cada 10 días le estamos metiendo una vitamina que nos ha ayudado mucho que es de vitaminas y minerales energizante y el olivitasan entonces ahorita vamos a pesarlos saber cómo están y es muy bueno nosotros aquí llevamos el control de nuestros animales desde el peso al nacer sabemos cuánto pesan al nacer al destete al año entonces llevamos un control de peso ya que es muy importante porque el semental es lo que va a transmitir a su de su a sus crías no su genética entonces llevamos el control de nuestros animales vemos cuál es el que sale el sobresale más el que gana más peso el que se adapta mejor a cualquier tipo de comida o pastura este pasto entonces este llevamos el control de todo así que esperen ahorita ver los pesos de los animales total de cinco sementales y quédense aquí con nosotros generiría rancho santuario un saludo a todos los que nos apoyan mi gente el primero que vamos a pesar va a ser el sultán este mero del santuario cuántos kilos calculan yo calculo yo calculo unos 400 kilos exactos de este macho descendencia de de nuestro primer semental este del mister gran cali y después viene mister michael matón a ver licenciado hay que ver un poquito de las vacunas que le metemos aquí que es lo que le mete aquí a ver lo que usamos vamos vamos olivita san y energizante olivita san y energizante no traigo el energizante ahorita voy por el ahorita voy por el y después siguen estos cuántos 500 yo le calculo este 520 530 530 este lo calculo unos 450 kilos el mejor que tengo el trombonero del santuario un hombre que se le dio a honor a mi padre por su carrera musical en la internacional banda cora de puertas de mango saludo y a él toda la gente que nos apoya eso 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 es todo diga así que acompáñenos gente aquí quédense con nosotros enseñar cómo trabajamos aquí nuestros los animales vamos a empezar nuestro primer el primero que vamos a pesar el 12 sobre 2 con 18 meses y medio mister pop y el santuario peso 397 kilos ahora se viene el sultán del santuario un macho de 18 meses y 10 días aquí en la prensa donde le ponemos aquí las vitaminas ya la puso aquí tranquilo no se mueven no patean no nada gracias a dios y la vamos a rociar también para las para las para los parásitos y todo para las todo esto es todo licenciado ánimo saludo licenciado aquí estamos están aquí estamos colocando el en el presente eso aquí al geleito sal ahí nada más ahí está aquí está al d ¿Qué hubo? ¿Qué te dije, Gabacho? 405 kilos, el macho este de 18 meses con 10 días, sultán del santuario, aquí está ya bañadito y todo, aquí ya pasamos los 400 requeridos por la asociación del estado de Nayarit, los que siguen. Se viene el córreo del santuario, ya. Dale, dale, eso, ¿por qué traemos todos de percha, vale? Son. Vale, vale, se lucen, vale, amonos, como queda bien aquí en YouTube, vale, amonos, vale. Bueno, yo he pensado que está. Dos años, arriba de dos años, dos años ocho meses. Ya bajaron 5 kilos aquí. Vamos. 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 550 kilos. No. Está parado, espérate, que queda bien parado. Ahí está. Ahí está. Déjala ahí, déjala ahí. Déjala ahí. 552 kilos. Pesó el coro del santuario. Ahí está. Ahí está. Un macho de casi tres años ya. Listo para irse a la feria del estado de Nayarit, la ciudad de Tepic. Ya quedó alinencia. Ya quedó alinencia? Ya. ya va a tocar el rake, toca el rake dice, echando unas tortas le quedan unas tortas al linceado, aquí o allá que vamos a echarnos al linceado aquí? las tortas con toda la actitud del mundo, las piernas toma, un descanso antes de, una tortita aquí me mandaron de mal, me mandaron de mal no, cuantos pidieron? antes de seguir en los protocolos dos años, ocho meses, este macho que tiene, vamos a pesarlo mister Popeye del santuario el tromboneo le va a echar lo mismo? ah bueno dos años, ocho meses, tiene este macho ya vamos a rociarlo también, para la garrapata, para la mosca, listándolos que te apete 580 kilos 587 kilos y va el trombonero del santuario ánimo y 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 ¡Suscríbete! ¡480 kilos! ¡475! Ya casi está igual que los otros cabrones ¡Ya está, licenciado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la llevé! ¡Ya la llevé! ¡Ya la llevé! ¡Vale! Bueno, a casi 20 días de... de... la feria Tepic ya estamos ya así pasables hay que reparar ahí entonces normal nos falta uno con unos kilitos, 3 kilos y todavía andan en los 400 necesitamos a pesar también el el toro el tapatillo lo vamos a pesar también aquí está el perro vaquero ¡Vamos! 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 el tapatillo vamos a pesarlo el cabrón a ver como anda así nomás aquí puro pasto a ver como anda el cabrón ¡Vamos! 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 ya quedó 740 kilos ya está limpiando lo que dejaron estos ya está limpiando lo que dejaron ya está limpiando lo que dejaron ya está limpiando lo que dejaron estos ya está limpiando lo que dejaron estos ya está limpiando lo que dejaron los ya está limpiando lo que dejaron los y 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 Gracias por ver el video.